Un tema legal, para quienes quieren estar, tienen que establecer los mecanismos que se establecen. O sea, si por ejemplo ellos consideran que su asamblea es legal, poner en conocimiento a las autoridades. La gente que está acá, si ve que la asamblea no es legal y que no la convocó, será un tercero el que decida. No lo voy a decidir yo con mi opinión, ni lo va a decidir el directorio, ni lo van a decidir ellos. Porque el tema del Estrón es hoy, lo veo que es un tema legal. Es un tema legal. Entonces, sería en general el contexto ese. El contexto de que seguramente las elecciones del 31 de julio las quieren paralizar sobre la base de, no sé, de... ¿Quién la puede paralizar? Perdón, un tercero, neutral, con autoridad. No la puede paralizar el directorio, no la puede paralizar la federación, no la puede paralizar el comité electoral, no la puede paralizar una asamblea, si no tiene que ser un tercero. Ya sea jurisdiccionalmente competente para todos estos temas. Lastimosamente, no hay implementado en el Estatuto de la Federación, está en el Estatuto de la Federación, por ejemplo, el Comité de Ética. No hay. Entonces, habría que salir a los Comité de Ética de Comegol o de FIFA. El que tenga la legitimación activa para poder acceder, lo puede hacer, respetando el conducto regular deportivo que es la federación. Entonces, en resumidas cuentas y en general, por la documentación que me ha dado el directorio del Club de Tronje, este es un tema legal. Es un tema legal porque está la resolución que primero sale, un socio la anula con una operación ante Comegol, se vuelve a hacer otra asamblea en donde se establecen los parámetros convocadas legalmente con Don Freddy, con todos los actores que firman aquí y sale una segunda convocatoria que es otra vez ratificada por el organismo de la federación. Aquí hay una, hay una, inclusive hay una, hay una del 13 de julio del 2022 en donde el Comité Electoral de la Federación la ratifica. Eso sería, en resumen y en general, venimos netamente a tratar de orientar en los temas legales a todo, no solamente a la gente que está ahora manejando el Club de Tronje, sino a cualquier otra persona que necesite que lo colaboremos, no hay ningún problema.